¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo vídeo, el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo información al respecto a lo que viene siendo la incubadora 3 en 1. Me han estado preguntando bastante al respecto a lo que viene siendo este tema últimamente y ya gente se ha filtrado lo que viene siendo la información al respecto a esta cuestión. Tendríamos una posible incubadora 3 en 1 y una incubadora 3 en 1 confirmada que ya se ha confirmado, evidentemente que se va llegando, pero bueno gente antes de continuar les agradecerles y por favor pueden suscribirse, activar la campanita y dejar su like en este video para seguir recibiendo este tipo de contenido, por favor suscribanse y activan la campanita para que YouTube les avise cada que suba un nuevo vídeo y ahora sí vamos a ir con esta información. Si juegas Stumbleguys, Roblox, Free Fire y no tienes para recargar gemas, rubux o diamantes, busca en Google VGHS Club y entras en la primera página donde estaré regalando premios para todos estos juegos. Y pues bueno gente, como les decía, ya se ha filtrado más información al respecto del regreso de la incubadora 3 en 1. Si es gente, como les he comentado, también pues tendríamos lo que sería una incubadora 3 en 1 filtrada que podría estar llegando, es una posible incubadora 3 en 1 y otra que estaría confirmada que estaría llegando sí o sí. Vale gente, entonces hoy les voy a hablar al respecto de estas dos incubadoras 3 en 1, cuáles estaría llegando, cuáles skins, cuáles incubadoras y toda esta cuestión, cuáles serían las fechas y toda esta vaina. Vale gente, entonces vamos a hablar primero de nada de lo que tendré siendo pues la posible incubadora 3 en 1, la que todavía no se ha confirmado pero que se ha rumoreado que podría estar llegando, que vendré siendo pues esa incubadora que pueden observar aquí, incubadora 3 en 1 que Garena, bueno pues que se ha filtrado que Garena podría estar trayendo para lo que vendré siendo pues el evento de revolución. Como saben este evento de revolución se vecina bastante pronto, este evento suele salir más o menos como en el mes de junio o julio, ahí lo pueden observar. Y se ha filtrado que para lo que vendré siendo pues este evento de revolución que estaría llegando en junio o julio, Garena estaría trayendo lo que vendré siendo pues esta posible incubadora 3 en 1, todo con lo que vendré siendo pues la temática del evento de revolución. Por una parte tendríamos la incubadora de AUG que pueden observar ahí que está bastante genial, muy buena, muy interesante. También tendríamos esta incubadora de M60 de armas míticas y lo que vendré siendo pues la incubadora de M1014 Apocalipsis, ahí la pueden observar, que podría estar llegando en esta incubadora 3 en 1. Bueno, sinceramente pues me parecería bastante genial, una incubadora 3 en 1 con esta temática de revolución me parece bastante bueno. Y si llega a salir pues estas 3 skins de armas, de incubadora de armas me parece incluso supremamente épico, ¿vale? Es una combinación de armas muy buena y en caso de que llegue a salir estaría supremamente épico. Como les repito de momento nos ha confirmado que esta incubadora que les acabo de enseñar vaya a estar llegando al 100%, sin embargo pues existe la posibilidad, ¿vale? Me parece muy bueno y muy genial. Por otra parte gente, la incubadora 3 en 1 100% confirmada vendría siendo la que Garena estaría trayendo para el aniversario. Y es que como saben desde que se inventó la incubadora 3 en 1, ¿vale? Garena siempre ha traído incubadora 3 en 1 en el aniversario. Este año no va a ser para nada la excepción y Garena seguramente va a estar trayendo una incubadora 3 en 1 este año también, ¿vale gente? Entonces, ¿cuándo es el aniversario de este año? El aniversario sería para el mes de agosto que estaría llegando al 5 horas 3 en 1 100% confirmada. ¿Y cuáles serían las skins que estarían llegando al 5 horas 3 en 1? Pues las skins que estarían llegando al 5 horas 3 en 1 seguramente van a ser las mismas que Garena estuvo trayendo el año pasado. Y es que como saben el año pasado Garena nos puso a votar para saber cuáles 5 horas 3 en 1 queríamos que regresaran. Y las que ganaron fueron la de luna sangrienta, la de ying yang y la de los pandilleros, ¿vale gente? Este año seguramente Garena también nos va a poner a elegir, es lo que se espera, es lo que se estima. Y lo más probable es que si Garena nos pone a elegir, lo más probable es que también termine ganando de nuevo la ying yang, la luna sangrienta y alguna que otra skin random, ¿vale gente? Entonces, bueno, la posibilidad es que Garena nos ponga a elegir. La posibilidad más probable y la que yo creo más confiable es que Garena nos ponga a elegir, ¿vale? Que sería entre todas las incubadoras que Garena trae alguna vez en su vida, nos pone a elegir entre todas esas cuáles queremos que regresen y las más votadas son las que regresan. Seguramente y obviamente lo más probable es que vayan a ser luna sangrienta, ying yang y alguna que otra incubadora random, ¿vale gente? Sin embargo, también en las últimas semanas Garena estuvo trayendo un incubador a 3 en 1, con lo que vendrá siendo pues las siguientes skins para las regiones asiáticas, ¿vale gente? Que vendrá siendo la incubadora a 3 en 1 que pueden observar en la parte de acá, esa incubadora a 3 en 1 Garena la estuvo trayendo para las regiones asiáticas bastantes veces y en repetidas ocasiones. Y se ha filtrado que en caso de que Garena no nos ponga a elegir cuáles incubadoras queremos que regresen, entonces seguramente estaría llegando esa incubadora a 3 en 1 que pueden ver aquí, que sería con la luna sangrienta, los jokers y la de los conejos malvados, ¿vale gente? Sinceramente me parece que también es una muy buena incubadora a 3 en 1, tiene skins supremamente míticas, muy buenas, muy geniales, entonces esa sería como la incubadora a 3 en 1 en caso de que Garena no nos deje elegir, ¿vale gente? Entonces, pues les repito, la incubadora a 3 en 1 del mes de abril, perdón, del mes de agosto, en el aniversario, estaría 100% confirmada, lo que nos ha confirmado son las skins, mientras que por otra parte, esa incubadora a 3 en 1 del evento de revolución es simplemente un rumor. Sinceramente, pues en caso de que llegue cualquiera de las dos, estaría bastante genial, ambas me parece que son 2 muy buenas incubadoras a 3 en 1, y lo más probable, como les repito, es que va a estar llegando pues la confirmada al 100% del mes de agosto, con las skins de luna sangrienta y yiyan, aunque si en caso de que Garena no nos ponga a elegir, ya sería decisión de la comunidad. ¿Vale gente? Entonces, también les ha sido toda la información, espero que les haya gustado este video, ya saben que si les gustó, pues pueden dar me gusta, suscribirse, activar la campanita, pueden ser mi Facebook en Buya en Instagram, recuerden que tengo un canal en el segundo, tengo un canal en el TikTok, y que ahorita os quedara que ahí me metíos hablando de la agenda semanal, además de que ahorita os quedé en Twitch en el próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!